¿Qué es el diagnóstico de boca ardiente? El diagnóstico de boca ardiente se realiza mediante una historia clínica exhaustiva, una exploración bucodetal completa para descartar otras enfermedades que afecten a la mucosa, muchas veces se solicitan pruebas complementarias como analíticas sanguíneas, también se pueden solicitar pruebas radiológicas como son radiografías o pruebas de imagen como resonancia magnética y también puede ser necesaria la cuantificación cerebral y en algunas ocasiones puede ser necesaria el bloqueo anestésico. Es muy importante seguir un protocolo diagnóstico e indicar el tratamiento más adecuado para cada paciente. Cualquier dolencia en la boca tiene que ser valorada por un especialista en medicina y patología oral. Gracias por ver el video.